¡FBI! ¡Opera! Ahora con el nuevo sistema D-Point acumularás puntos por cada compra que hagas que luego podrás redimir por diferentes premios. Además si dejas tu nombre con un corto mensaje puedes tener toda la seguridad que se entrega en el próximo video. Saludos mi gente, espero que tengan un día lleno de bendiciones. Se acerca el final de los marcadores, se acerca el final del evento, ya hoy llegó el 40% de descuento. Así que si estabas pensando completar este marcador con todo lo que acumulaste en puntuación durante la semana, jugando partidas y con este 40% de descuento es el momento perfecto. Ahora antes de que subas nada hay un montón de cosas que me gustaría discutir con ustedes. Comenzando por esta lista de supuestos rebalances que está corriendo por ahí por los chats. Ya nos estamos acercando a un periodo en el que necesitamos un rebalance. Estos equipos como el Dukes y especialmente los drones que tiene este robot definitivamente necesitan un rebalance. Yo fui de los primeros en pensar que la Intel iba a sustituir los nerfeos, pero es que el equipamiento meta sale con un exceso de poder tan grande que estas bonificaciones que recibe cuando te enfrentas a ellos por parte de la Intel no son suficientes. Hace falta un rebalance. En este canal siempre que se acerca este ciclo pues tenemos la costumbre de preparar un video lo más acertado y lo más acercado que se pueda a cuáles serían los posibles rebalances que llegarían. Todo esto con la intención de que ustedes no desperdicien recursos en cosas que al final no van a servir. Y no puedo decir que nunca me he equivocado porque si hemos cometido algunos desaciertos, pero en el 98.9% de las veces tenemos la razón. Y esta lista de nerfeos no es oficial, no está en ninguna parte en el programa de creadores de contenido ni en los Discord oficial. Pero si yo fuera a preparar una lista de los nerfeos que van a estar llegando, esta sería definitivamente la lista de nerfeos y este sería definitivamente el momento para comenzar a hablar de ello. De esta manera vamos a comenzar a discutir esta lista. Si estás pensando subir algo, solamente quiero que les quede claro que esta lista de nerfeos no es oficial, pero se ajusta bastante a lo que yo les diría que debe estar por suceder. Antes de continuar quiero darle las gracias a Biohubmiguex por habernos hecho llegar esta información. Gracias mi brother por informarnos de lo que está pasando por ahí en la comunidad. Esta lista comienza diciendo que los drones del Dukes van a hacer 20% menos daño. Y yo siento como que ya a estos drones le hicieron perder un poco de precisión porque no están haciendo el mismo daño. Pero estos drones deberían tener máximo 150 metros de alcance. Y si, reducción en el daño de estos drones es un nerfeo que definitivamente veo sucediendo. Condor, reducción de 300.000 a 230.000 de HP. Reduce la durabilidad del escudo en 100.000. Aumento de 3 kilómetros de velocidad. Pero reducción en el tiempo de vuelo de 12 a 7 segundos. Eso yo definitivamente lo veo sucediendo. Es un Titan Slayer. El Barclayor. Esto se supone que era un Camper y se ha convertido en un tanque con 4 armas pesadas. Aquí dice que el transubicador ahora le reducen. El tiempo de duración de 30 segundos a 20 segundos. Y las bonificaciones de daño que consigue por parte de su habilidad pasiva. Ahora tienen un máximo de 8 acumulaciones, no 12. Acá habla de una reducción en la durabilidad de Raptor y en el escudo reflector. Y aunque considero que el reflector si aguanta mucho, yo creo que a Raptor no deberían tocarlo porque es el único robot que permite confrontar un poco la meta. Pathfinder. Acá dice que le pondrían un tope de 4 en lugar de 6 a las acumulaciones de la habilidad Hunter. Esta habilidad que cuando tú marcas un enemigo, todos los que hagan o existan en el kill consiguen 10% de velocidad adicional y 20% de daño adicional. Si se acumulan 6 son 120% de daño adicional y 60% de velocidad adicional. Pues según esto se vería reducido a 4 acumulaciones. Y el algoritmo de YouTube te recomendó uno de estos videos de haciendo 25 Living Legends en Liga Campeones utilizando el Barclayor con armas Screamer. No te sorprenderá que este tipo de armas reciban un nerfeo. Como pueden leer en la lista, aunque estamos discutiendo lo más importante, se pueden ver también unos posibles nerfeos a la Prisma, a la Glacier, que se convirtieron en el arma pesada más poderosa. Con la llegada del Drone Solar, las armas francotiradoras dominaron los mapas. Así que no me sorprendería que si le dieran un nerfeo a la Solid Gauze, a la Prisma. Aunque en el caso de las Gauze, yo le hubiese aumentado el tiempo de recarga. Bajarle un poco el daño no va a solucionar el problema. Aquí dice supuestamente que al Pascal le van a bajar los puntos de defensa de 100% a 70%. Esto no me parece factible, no creo que esto vaya a suceder, pero pues tampoco hay gran cosa. Y en el caso de los Titanes, estos son crónicas de una muerte anunciada. Acá estuvimos avisándole con tiempo que no trabajaran en Titanes como el Versailles. Las ventajas que tiene son muchas. Por supuesto que tienen que subirle el tiempo de recarga a esta habilidad, especialmente cuando el piloto tiene como habilidad principal darle sigilo cuando salta. En el caso del Mauler, reducirle 50.000 en durabilidad no sería una gran diferencia debido al poder que tiene este Titan. Pero esta reducción en los puntos de defensa que consigue con su habilidad, estos cambios que le hicieron en su capacidad de reducir el daño, si lo van a afectar bastante, aunque va a seguir siendo uno de los mejores Titanes. Y si le dan una reducción en el daño a este tipo de armas, que yo espero que sí porque están demasiado fuertes. Seguirá siendo el dominante en los Titanes ya existentes, pero va a tener mucho problema para enfrentar la meta. En el caso del Ether recibimos buenas noticias. Aumento en la durabilidad, esto sí es posible. Ya para la próxima actualización se anunció el HX Ultimate, así que se puede estar cocinando el próximo Titan Ultimate. Y las alternativas son Nodem o Ether. En el caso del Indra, yo sí creo que le pueden dar el nerfeo al lazo, porque el próximo Titan, al igual que el robot y la mayoría de los equipos, dependen mucho del sigilo para poder movilizarse. Es su habilidad especial. Y el lazo del Kraken Indra se puede aplicar aunque tu enemigo esté en sigilo y hace un daño devastador. Y esto sin mencionar la ventaja táctica, porque el robot nuevo o el Titan nuevo también se conecta con un lazo que lo retroalimenta, pero Indra podría hacerlo antes ya que puede conectarse aunque el enemigo tenga sigilo. Y todo esto del sigilo me lleva también a pensar que es muy posible que toquen al Drone Seeker. Aquí dice que le reducirían la supresión a 48%, porque la realidad es que 70% es mucho. Además tendría 20 segundos el enfriamiento de estabilidad y el Counter Blind a 23 segundos. O sea, este drone lo tiene todo. Permite ver enemigos con sigilo, si te disparan de lejos se quedan ciegos, si te disparan de cerca sienten una reducción significativa en el daño. O sea, hay que mencionar que es el arma perfecta contra Dux y los nuevos robots que vienen en la próxima actualización. Bueno, esto del Pascal, la reducción de las bonificaciones, no sé, en este momento la interfaz, ahora si vas al juego, el Pascal tiene 5 acumulaciones. El límite máximo de 5 acumulaciones en el daño, en las bonificaciones de daño por cada kill que realiza. Esta información lleva a nosotros, se ha estado discutiendo en los chat, esto no puede ser un trolleo. Pero si fue una persona que la hizo acá, déjame decirte que está muy bien redactada. Estos son definitivamente los cambios que yo esperaría que implementaran en el juego, según mi experiencia, en el tiempo que llevo como creador de contenido y como jugador de War Robot. Y este es definitivamente el momento para comenzar a hablar de estos cambios. Así que la lista no es oficial. Yo como tu creador de contenido y preocupado por que hagas las mejores inversiones y la mejor selección de equipamiento, te diría que la utilices como una guía al momento de seleccionar los equipamientos en los que piensas invertir los recursos para completar los marcadores. Nada más familia, por favor suscríbete, déjame tu like si te gusta el contenido que preparamos para ti, que eso me ayudaría muchísimo para seguir creciendo. Por favor, no olviden utilizar el promo code CARONTE cuando hagan compras en la tienda web. Como de costumbre, los links están en la descripción del video. De momento ha sido todo de mi parte, espero que la información te sirva. Hasta mañana y bendiciones. Bye. ¡Suscríbete!